Última hora, la Formación Política Justicia Europa ha interpuesto una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por un supuesto delito de prevaricación judicial tras solicitar el bloqueo de Telegram. Alegan que la petición del juez Pedraz es una limitación grave, severa y sin precedentes de derechos fundamentales. Según la denuncia consideran que el auto del juez Pedraz supone una censura hacia los usuarios de Telegram, abiertamente desproporcionada, e indiciariamente delictiva, ya que nos encontramos ante una limitación grave, severa y sin precedentes de derechos fundamentales consagrados en tanto en nuestra Constitución Española como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La aplicación no será bloqueada a la espera de peritos policiales y a la respuesta europea sobre esta denuncia impuesta al juez. Por otro lado, los dueños de la aplicación de mensajería se niegan a obedecer esa orden y harán caso omiso al auto del juez. ¡Suscríbete al canal!